Con el auspicio de Banco de Chile y su banca PYME, juntos potenciamos tu empresa. Salfa, Salinas y Fabres, movilizando un país. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Mobile POS, la nueva manera mobile de vender. Presentamos, Rompe Paradigmas. Para muchos, el universo está compuesto por materia y energía, componente y capacidad que al momento de mezclarse puede generar cambios en este y en las personas que habitan en él. Transformaciones que en el ser humano se materializan en proyectos de vida que muchas veces no obedecen a ninguna lógica. Tal como el caso de Sebastián Cosad, un ingeniero civil que dejó una carrera de proyección por un proyecto ligado a la astrología y el yoga. Acompáñenos en esta aventura de alineamientos corporales y astrales. Mi nombre es José Piedras y los invito a conocer esta nueva forma de emprender. Bienvenidos a Rompe Paradigmas. Hace seis años, cuando tenía 33, la vida tuvo la deferencia de enseñarme que solo se puede planificar hasta un cierto punto. Gatillado desde un proyecto de pareja que en su momento se diluyó, entré en un proceso de cuestionamiento multidimensional. Me encontré cara a cara con una crisis de sentido. El yoga apareció en mi vida como una terapia de sanación y como un método para encontrar paz interior y así volver a mi centro. Cuando el terreno interno estuvo lo suficientemente preparado, tuve un segundo encuentro. Se me cruzó en el camino a la astrología. Soy Sebastián Cosad, tengo 39 años, ingeniero civil de profesión, pero astrólogo y yogui de vocación. Me he pasado los últimos cinco años intentando hacer dialogar mi cabeza y mi corazón. Los invito a compartir mi historia en el siguiente capítulo de Rompe Paradigmas. Me di cuenta que la ingeniería o mi carrera profesional en LAN no era 100% lo mío en el momento que me di cuenta que no quería tener el cargo de mi jefe, ni de algún par de mi jefe. Y en ese minuto lo que ocurrió fue que dije, bueno, si estoy en esta tremenda empresa haciendo una buena carrera profesional y realmente no aspiro a tener el cargo de mi jefe o un cargo mejor que el que tengo hoy día, cuál es el sentido o el propósito de seguir caminando este mismo camino. El cambio más importante cuando decidí partir de LAN fue una desidentificación bien importante con lo que llevaba haciendo los últimos diez años como profesional. Yo trabajé en LAN siete años, había trabajado antes en una consultora, o sea, llevaba más o menos diez años de experiencia laboral como ingeniero full time. Y en el momento que decidí partir de LAN con un proyecto distinto fue como cuestionar un poquitito lo que habían sido los últimos diez años. La verdad es que lo del yoga más que que yo lo haya buscado fue un encuentro y con estas cosas suele pasar mucho eso, no es que yo lo haya buscado, de repente se me cruzó en el camino nomás. Fue un momento bien particular en mi vida donde todo este cuestionamiento multidimensional venía gatillado por el quiebre de una relación de pareja y yo tenía un muy buen amigo, compañero de la universidad que al poco salir de la U montó un centro de yoga acá, muy cerca de mi casa. Y fue bien divertido porque este personaje históricamente me invitó siempre a ir a probar una clase en su centro. Me decía, ¿cuándo vaya a venir a probar una clase? Y yo estaba en otra, por supuesto, era de ir al gimnasio, hacer pesas, etc. Y siempre ninguneo un poco su invitación de ir a probar este tema que para mí era absolutamente desconocido, por supuesto. Pero llegó un día, me acuerdo perfecto, una mañana en febrero, que fue un día sábado incluso, me despierto en la mañana y se me cruza esta idea. Digo, bueno, ¿sabéis qué? ¿Por qué no ir a probar hoy día una clase donde el chiqui? Y fue genial porque llego a su centro de yoga caminando porque era acá muy cerca y el tipo me ve llegar y se agarra la cabeza y me dice, no lo puedo creer, después de cuatro años que te vengo invitando, llegaste. Y le digo, sí, me parece que hoy día es el día. Pero eso fue como amor a primera vista, finalmente. Claramente la filosofía del yoga o todo el mundo que circula alrededor del concepto del yoga es bastante distinto a lo que yo venía experimentando en mi contexto más profesional. Conozco varios personajes que practican yoga pero no lo dicen incluso porque eso puede ser incluso mal visto o puede ser prejuiciable por parte de amigos o compañeros de pega. Entonces, de alguna manera sí, también hubo que tomar una decisión de si eso era transparente y público en mi vida o si era algo medio guardado, algo que yo hacía pero que era mejor no contar mucho porque no calzaba demasiado con, a lo mejor, con el estilo de vida que yo venía trayendo anteriormente. A ver, cuando Sebastián nos dijo que se iba y si era una aventura distinta a la que estábamos acostumbrados, primero nos sorprendió. Porque estábamos en un mundo donde lo corporativo era lo nuestro, donde había un tipo de camino que seguir. Y te diría que más que nada, fíjate que fue como qué valiente Sebastián de seguir sus sueños. Yo creo que cada uno se hizo un cuestionamiento interior de si estábamos siguiendo nuestros sueños o no. Y quizá, por lo menos en mi caso en particular, fue el momento de preguntarme, ¿quiero yo esta vida? Mi estilo de vida antes de conocer el yoga, ciertamente más ejecutivo que el que tengo hoy día. Nunca me consideré un personaje 100% metido en el sistema. En un rol bastante convencional, era probablemente de los menos convencionales, pero mucho más tradicional de lo que soy hoy en el fondo y el estilo de vida que llevo hoy día. Yo te diría que la gran diferencia, en mi caso por lo menos, es que siento que era un relato no muy propio. Me iba bien en la pega, mi trabajo era valorado, era bien pagado, tenía bastantes personas a cargo incluso. Entonces, para alguien que miraba este cuento desde afuera, podrían haber pensado perfectamente que yo tenía la vida perfecta. Yo vengo de una familia no muy tradicional, pero mis dos hermanos son profesionales, universitarios, mi hermano es ingeniero, tiene súper buena pega. Yo siempre tuve la sensación de que podría haber sido un bombazo en mi familia eso. Me sentí un poquitito, ¿sabéis qué? Como si estuviese yendo a vivir mi sueño, pero un poco el de ellos también, a lo mejor. Yo creo que el SEA era como el gallo bien estructurado y que uno podía adivinar, digamos, para dónde iba su carrera profesional y su vida en general. Yo creo que probablemente su vida iba a evolucionar de cierta manera, quizás parecida a la mía hoy día. Con familia, con hijos, con pega, un poco donde estamos muchos metidos en el sistema. Pero claro, hoy día está en una cuestión diametralmente distinta. Yo creo que nos tenemos sana envidia mutua. Yo creo que él a ratos también envidia tener el plan familiar y el desorden que implica tener niños en la casa. Así como yo a ratos envío también estar solo en el pichilemus, surfeando y meditando. Yo acepté su decisión. O sea, yo siempre he confiado mucho en Sebastián. Creo que siempre he tomado decisiones bien pensadas. El único miedo que tuve yo en ese momento, porque yo soy súper aprensiva, es que le pasara algo lejos. Que no tuviera, o sea, que se enfermara, que tuviera un accidente. Esos fueron mis miedos, de verdad. Pero no mis miedos en su futuro, en lo laboral o cómo se desempeñara en el futuro. Seguir el camino del yoga, para mí por lo menos es una filosofía de vida, más que una práctica física y de cierta manera presupone un diseño de vida más simple. No sé si necesariamente más austero, pero sí más simple. 170 dólares en el bolsillo tenía cuando llegué acá y una mochila cargada de un montón de sueño y de esperanza. El Banco de Chile abrió mi primera cuenta corriente cuando como extranjero nadie me abría cuenta corriente. Actitud para emprender y para empezar diferentes negocios y por supuesto que el Banco de Chile. Empecé a importar a China, no había ido nunca a China, no conocía China, no hablo inglés. Entonces había un montón de variables que estaban en contra, pero ellos confiaron en mí. Me apoyó y dijo ya vamos con todo, te apoyamos y acá está el resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La vida de un instructor de yoga, al menos alguno que se dedique tiempo completo a esto, es bien sacrificada en realidad, porque el yoga es una disciplina que al menos en este país es mal pagada, como muchas otras disciplinas físicas sobre todo. Entonces para que un día un profesor de yoga se pueda sostener económicamente y pueda pagar el arriendo de un departamento y pagar las cuentas a fin de mes y el supermercado, etc. Solamente a partir de las clases que hace, realmente ese personaje tiene que probablemente hacer 4, 5, 6 clases de yoga al día. Y es una práctica que teniendo un objetivo o un propósito mental, es una práctica que se desarrolla desde el cuerpo. Entonces tú te das cuenta que hacer 6 o 5 clases de yoga al día para el profesor también es físicamente súper demandante. Yo estoy convencido de que sí se puede vivir del yoga. El tema es que hay que encontrar un diseño donde logrís vivir de una manera cómoda y sin que necesariamente presuponga ese nivel de esfuerzo. Hay profesores de yoga que hacen clases particulares, hay profesores de yoga que eventualmente terminan poniendo un centro de yoga. Y entonces ya es distinto porque pasa a ser no solamente tu rol como profesor, sino que también a lo mejor eres el dueño de una escuela. O puedes poner un centro de retiro, por ejemplo. Entonces, ¿se puede vivir del yoga? La respuesta es sí. Cuando les conté a mis amigos que a la vuelta de este viaje a India a lo mejor yo me iba a terminar desarrollando profesionalmente haciendo algo alternativo, creyeron en mí y creyeron en este proyecto. Muy probablemente también respaldados porque habían visto qué es lo que hacía yo profesionalmente en los últimos 10 años. Y eso es bien importante porque lo que me ha tocado ver harto es que en este mundo del yoga o de estas disciplinas más alternativas, cuesta un poco más encontrar personas más profesionalizadas. Entonces, cuando tú encontrás a alguien que está metido en este mundo, pero que tiene a lo mejor la estructura mental o de orden para poder desarrollarse en este mundo, pero de manera un poquitito más ordenada y más concreta, no te tiene por qué ir mal. Mira, cuando él nos comunica que quiere crear este modelo de negocio donde no le quiere dedicar mucho tiempo, muchas horas, no le quiere dedicar las 45 horas semanales a dedicarse como ingeniero civil, sino que él empieza a diseñar un programa de vida en donde le quería dedicar 20 horas como ingeniero civil, quizás que 10 horas como yoga y tener otras 10 horas más para empezar a buscar o a estudiar cosas nuevas. Y ahí fue cuando él nos comunica que siente un gran interés por la astrología, por la carta astral. Todos los amigos íbamos quedando sorprendidos de lo que iba pasando. Me acuerdo en un momento, no era que ocupaba mucho Facebook él, pero en un momento él levanta la mayor aventura, es dejar lo seguro por lo incierto. La carta astral tiene que ver netamente con información que tú traes desde cuando tú naciste. Este dibujo que estamos viendo acá tiene que ver con tu fecha de nacimiento y tu hora de nacimiento. Aquí es distinto que si yo hubiésemos, por ejemplo, tuviésemos una baraja del tarot que yo tuviera que tirar cartas, tú te preguntarías por qué salieron esas cartas, ¿cierto? Mis proyectos en torno al yoga y la astrología, que son hoy día por lo menos los dos temas que más me apasionan. Por un lado tienes que seguir viendo con desarrollar mi... yo le llamo la pyme astral, ¿ya? Pero básicamente atiendo personas en mi casa que se vienen a leer la carta astral. Desde ahí es impresionante lo que uno puede aportar. Me interesaría mucho desarrollar un espacio, un lugar donde yo pudiese dictar clases, ojalá cerca del mar, un poco más alejado de la ciudad, más alejado de la vorágine de la ciudad. Y ese proyecto está súper inspirado en una gran invitación que me hizo un amigo que quiero mucho, Gustavo Ponce. Cuando yo volví de la India, en mi primer viaje, él me invitó a pasar un mes a Canalón. Que es un lugar que los invito a conocer porque desde ahí todo lo que te estoy contando les va a hacer mucho sentido. Gustavo Ponce en mi vida es un gran maestro. Gustavo Ponce en mi vida es un personaje que conocí hace unos 5 o 6 años atrás. Me mostró los primeros pasos en este camino del yoga. Me mostró además este maravilloso lugar al cual vengo con frecuencia, por lo cual estoy muy agradecido. Y fue un gran impulsor en que yo tomara también la decisión de ir a formarme como instructor de yoga a la India. Él había tenido seguramente otros maestros, pero se formó con nosotros en gran parte y destacó por ser una persona sumamente estudiosa y además por el hecho de trabajar para lo que es la TAM hoy. Tenía la posibilidad de viajar y entonces empezó a ir todos los años a profundizar sus conocimientos en India. Y eso naturalmente lo puso, creo yo, entre los mejores profesores de este país. El yoga para él es una especie de hobby. Es algo que lo hace por gusto, por convicción, por vocación. Y por eso cuando uno hace algo que realmente le gusta, eso los alumnos lo perciben. Y entonces siguen al profesor que les da esa confianza, que les da esa credibilidad en lo que está transmitiendo. Pienso que lugares como Canalom son definitivamente únicos en el mundo. Yo en mi pasado más ejecutivo tuve la posibilidad de viajar por el mundo bastante y la verdad es que cuesta encontrar un lugar como este. Por mucho que te digas una vuelta por India o que vayas al sudeste asiático, eventualmente lográis encontrar lugares de este estilo, pero típicamente no cerca del mar. Los lugares que he conocido relativamente de este estilo son lugares que típicamente están más cerca de la montaña. Y desde ese punto de vista Canalom para mí ofrece una propuesta única. Cuando miraba las primeras fotos de este lugar pensaba que estaba en sudeste asiático y la verdad es que estamos a 200 kilómetros de Santiago, impresionante. Y este lugar jugó un rol muy importante en mi desarrollo como instructor de yoga porque fue en este preciso lugar cuando al volver de la India y tuve la posibilidad de pasar acá un mes con Gustavo, realmente surgió en mí el interés de dedicarme al mundo del yoga de manera profesional por un lado, pero como filosofía de vida también. El proyecto de vida que comenzó a surgir desde acá fue tratar de armar algo similar. No por tratar de hacer una copia de un Canalom porque es imposible, pero sí buscar esta misma combinación de yoga, naturaleza, conexión, una vida más tranquila. Y mis meses de estancia en Canalom me ayudaron a entender que realmente ese era el plan que yo valoraba como estilo de vida. Y de acá surgió una idea que hoy día ya poco a poco está empezando a tomar vuelo. ¿Por qué Pichilemu? Porque acá encontré una magia especial. Acá el circuito del yoga es más o menos fuerte, acá hay posibilidades de desarrollar ese tema. Acá, por supuesto, es un lugar privilegiado a nivel mundial para practicar el surf, en lo que estoy partiendo hace muy poquitito pero con mucho entusiasmo. Así que fue acá, se dio naturalmente. Encontré un lugar donde todas las cosas que yo estoy buscando hoy día desarrollar en mi vida están presentes y desde ese punto de vista me ofrece una plataforma, un lugar desde el cual yo creo que puedo seguir avanzando. Siento que más que haber roto una burbuja social, lo que sí desafié fue un status quo social. Para alguien que tiene la formación académica que tengo yo, profesional, el camino del éxito está más o menos diseñado socialmente. y yo entendí que no era mi camino o no era como yo lo quería transitar y bueno, había que tener cierta valentía también para desafiar ciertos paradigmas y ir trazando tu propio camino. El mensaje que a mí me gustaría transmitir con mi historia, con mi ejemplo, es que la vida es demasiado corta para andar actuando guiones prestados. Creo que el gran valor es encontrar realmente cuál es tu camino, independiente de lo que tú hayas estudiado, te hayas formado profesionalmente y ir en prueba de tu felicidad, si al final se trata eso. Todos sabemos que el reloj no espera a nadie. A mis 39 años probablemente ya he vivido la mitad de la vida. Vivimos en una realidad donde los condicionamientos sociales, en menor o mayor medida, nos afectan a todos. Aprendí en estos últimos años que el camino hacia la plenitud es la autenticidad, porque pasarse la vida sosteniendo una autoimagen que no tiene que ver con uno mismo es como ir actuando un guión ajeno. Y no se trata de hacer grandes descubrimientos, sino simplemente de ir identificando en el camino esos filtros familiares, culturales y sociales que nos alejan de esa fuente de luz divina que todos llevamos dentro. Sebastián seguirá el camino que él se proponga en una ciudad muy distinta y distante a las capitales cosmopolitas que recorrió durante años gracias a su antiguo trabajo. Su realidad se concretará en la medida que sus energías y ganas se lo permitan, en un mundo más informal, pero no por eso alejado del emprendimiento. Es el vuelco de vida lo que mueve a muchos a dejar su zona de confort, temática que seguiremos abordando en este espacio dedicado a los emprendedores. Usted quédese la compañía de CNN Chile y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Rompe Paradigmas. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Con el auspicio de Banco de Chile y su Banca Pime, juntos potenciamos tu empresa. Salfa, Salinas y Fables, movilizando un país. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Mobile POS, la nueva manera mobile de vender. Hemos presentado Rompe Paradigmas.